Hola, 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 hola a todos y bienvenidos a esta etapa número 12 entre Roam y Belif El Beoyulais, vaya nombrecito que me tiene hoy, la etapa de media montaña, 174 kilómetros perfil interesantísimo con esos tres puertos de segunda categoría es verdad que están un poquito lejos de meta este último, este último puerto de segunda categoría unos 20 kilómetros, pero son enlazadísimos los tres, muy interesante que va a estar señores, señores, atención porque este tercer y último puerto de segunda categoría tiene una bonificación especial para la clasificación general de 8 segundos en este tour tan interesante tan ajustado, tan ajustado que ahí vemos la clasificación a la derecha, Wingergaard le lleva 26 segundos a Poggi, señores y señores, y bueno, cualquier segundo es bueno vamos a ver cómo nos encontramos hoy, conectaremos con Perico bueno, señores y señores, pues ahí tenemos a Jonas, Jonas Wingergaard que está normal pero el que está muy bien es Vanael, que tiene una llegada muy propicia para él señoras y señores, bueno, primera misión del día de hoy es pasarla sin dificultades una etapa que se tiene que pasar sin dificultades, no tenemos cansancio acumulado como podemos ver y la segunda misión sería coger esos 8 segundos de bonificación y por qué no, ya luego como tercera misión ver qué pasa al final, ver qué pasa al final en esa llegada vamos a conectar con Perico al principio del primer puerto de segunda categoría para jugar esos tres puertos encadenados bueno, señoras y señores, pues aquí estamos prácticamente al pie de este primer puerto de segunda categoría vamos a conectar con Perico para que nos cuente cómo ha ido la etapa qué tal Perico, bueno, sí, no, interesantísimo este tour que estamos viviendo uno de los más igualados de los últimos años aquí tenemos cómo van pegado el uno al otro siempre Poggi con Wingergaard interesantísimo el tour que estamos viendo, increíble y vamos a comenzar a subir este primer puerto de los tres que encadenan de segunda categoría el core de la Cache de Freude del 5,7% al 5,7% de pendiente media señoras y señores, una etapa de unos más de 170 kilómetros de los cuales quedan 63 todavía pero muy entretenidos con una escapada de 10 corredores que está a 3 kilómetros de subir y de llegar a la cima de este puerto y cuya diferencia ahora es de 2 minutos y medio llegando a haber sido, habiendo sido de más de, hasta 5 minutos han llegado a tener sí, sí, hasta 5 minutos han llegado a tener pero es el propio Jumbo Bisma el que está controlando la carrera musísimo en busca de ese tercer puerto de segunda categoría donde hay una bonificación para la clasificación general muy bien Perico, perfecto, eres una máquina vamos a decirle aquí a esta gente que pare un poquito no sé si se me ha quedado, se me ha quedado, se me ha quedado alguien por aquí Banjoido se me quedó, vamos a parar, Banjoido no pare, no para ahí señor, vamos a parar a Benot también y vamos a tirar a Laporte, a Laporte que tire con él vamos a tirar al 100% con Laporte también creo que es un poco suicidio lo que estamos haciendo con el equipo pero quiero esos segundillos tampoco me están siguiendo mucho en la montaña el Jumbo Bisma nos ha llevado un equipo muy interesante en la montaña solamente Kruisky, Kuss y Van Aert son los que me sirven no muchos más, los demás lo tengo que utilizar en estas etapas por lo tanto puedo utilizarlo, puedo utilizarlo sin temor y vamos a ver señores y señores porque las diferencias son de 2.40 minutos aquí solo veo tirando a un hombre mío aquí solo veo tirando a uno a bambarle y Laporte pues que no llega, no llega a Laporte ahí viene, por ahí, por aquí viene Laporte aquí viene Laporte perfectamente sincronizado perfectamente sincronizado y bueno señores, pues interesantísimo ya sabéis que estamos en la segunda semana del Tour de Francia etapa 12 nada más y nada menos etapa de media montaña muy interesante y atención porque mañana viene el meollo comienza el meollo de la cuestión las 3 etapas seguidas de los Alpes nada más y nada menos 3 etapas seguidas de los Alpes nada más y nada menos donde tenemos que darlo todo tenemos que darlo todo para que Wingerga pueda ganar pueda ganar este Tour de Francia porque lo va a tener muy difícil lo estamos teniendo muy difícil muy complicado este Tour de Francia se está haciendo muy complicado señores y señores ahora vamos a ver vamos a llegar aquí son 109 los hombres que ya quedan aquí la escapada eso sí con 3 hombres en la delantera sigue estando a 3 minutos sigue estando a 3 minutos nada más y nada menos y vamos a hacer este pequeño descenso rápidamente y nos veremos abajo bueno pues enlazamos con este puerto de segunda categoría Perico sí señor bueno pues este es el coach de la Cruyff de Montmain de 6 kilómetros al 5,8% los que van a subir ahora y bueno la buena noticia es que no solo tira Bambale y Lapol del Jumbo Visma sino que otro par de equipos sigue tirando y la mala noticia es que la escapada sigue estando a 2 minutos 40 segundos bueno sí lo vamos a tener difícil para llevarnos esa bonificación especial en el día de hoy lo vamos a tener difícil porque la escapada va muy fuerte muy fuerte muy fuerte pero bueno hay que seguir hay que seguir intentándolo ahí más o menos a ver qué pasa bueno Perico ¿cómo está transcurriendo el día? bueno pues si no la verdad que el día está transcurriendo muy bien la verdad que me he hecho buenas migas finalmente con Bradley Wiggin pero bueno el que estamos viendo ahora que que es un nuevo periodista que ha llegado aquí montado en otra moto de Eurospot de Philly Gisbert que se cree que tiene unos aires un poquito descabellados supongo que son los afanes de la juventud los afanes de la juventud pero este hombre ha venido con unos aires un poquito de superioridad él te mira un poquito por lo harto del hombro pero bueno ya le pondremos ya le pondremos los puntos sobre la ida a este hombre también sí señor ya se lo pondrá como se lo pusiste a Bradley Wiggin sí señor eso eres un máquina perico eres un máquina y bueno en otro orden de cosas tengo que decir que tengo una entrevista preparada increíble y que solo estoy esperando a que Paolo Basile espérate un momento vamos a darle aquí vamos a parar a este hombre bueno eso lo diré yo que a quien paramos y vamos a parar a este hombre y vamos a darle a la por su ujera azul ahí vamos bueno sí que este hombre Paolo Basile suerte suerte los dineros suerte el taco mantecoso para que yo le pueda dar paso a la entrevista que tengo justo aquí a mi lado tengo nada más y nada menos que a Lane Sandstrom Lane Sandstrom el ocho veces dopadísimo ganador del Tour de Francia pues lo tengo aquí a mi lado que nos quiere dar una entrevista en cualquier momento pero bueno sabéis que no le puedo dar paso no le puedo dar paso mientras Paolo Basile no me no me pague porque es la cláusula que tenga mi contrato bueno pues parece que el aporte ha roto todo todo el grupo y se ha llevado a venir a unos segundos por delante son 10 segundos es poco ahí vienen fuerte fuerte subiendo el final de este puerto de segunda categoría obviamente van a enlazar ahora con nosotros y la diferencia sigue subiendo por mucho que hayamos roto el aporte la diferencia son de 3 minutos por lo que poco a poco nada vamos a hacer nada vamos a hacer con nada vamos a hacer con la con la bonificación se la va a llevar la escapada por lo que se puede ver y decir que decir de paso que que mal baja Vingerga Dios mío que mal baja Vingerga pero bueno efectivamente 41 segundos 41 segundos 41 kilómetros perdón 41 kilómetros y y la diferencia es de 3.11 con esos 3 hombres que van fuertísimos van folladísimos van muy fuerte muy fuerte y la por eso que va al 100% todo el tiempo un hombre como que rueda mira que si rueda la por rueda muchísimo pero ahí está el grupo de cron que van fuertísimos son cron peter y batistela nada más y nada menos tampoco es aquí ni que fuera edime anquetil pero bueno es lo que hay van fuertísimos no le podemos reducir las diferencias nos vamos a quedar sin nos vamos a quedar sin bonificación de todas maneras subiremos ese puerto y le daremos un poquito para adelante para vivir los momentos finales porque no tiene tampoco mucha licencia todavía estamos a 40 kilómetros nada más y nada menos es interesantísimo todo lo que nos cuenta Perico pero bueno y bueno pues nada decir que que a ver después de este tour ya empezaremos tengo pensado antes de correr la vuelta a España que simularemos una vuelta a España con Juan Ayuso pues antes de eso tengo ahí como un mes donde podría meter dos tours de Francia de estos echados por Telecinco donde no se emiten todas todas las etapas sino solo las que compra Telecinco las más interesantes y ahí tenía preparado quiero pensar quiero correr con dos outsiders del tour de Francia uno de ellos podría haber sido Enric más por los stats que tiene pero bueno no sé yo si al trascaerse en la primera etapa del tour de Francia pues merece la pena correr con Enric porque no está no está no está no está como digamos de moda ¿no? no está de moda no sabemos si es mejor hacerlo con con Carlos Rodríguez que digo un español porque lo suyo sería que fuera un español y un colombiano así que vayan diciéndome en los comentarios si quieren que sea Enric más pues puedo correr con Enric más porque no a ver que hubiera sido de Enric más si no se hubiera caído en la primera etapa del tour de Francia los otros favoritos para correrlo son Mikel Landa por supuesto el landismo puede volver eh Peyo Bilbao Carlos Rodríguez y poco más señores y señores y luego entre los colombianos pues ya saben Daniel Felipe y poco más poco más bueno poco más hay mucho más pero desde Buitrago hasta Rigurán pero también lo podríamos poner con un ecuatoriano Carapaz pero bueno es lo que hay dos minutos señores y señores dos minutos aquí aquí la por ya se ha caído mucho hablar me he distraído ahora vamos a un ritmo muy lento 2.17 a ver cuánto van estos son 3 2 no vamos a llegar no vamos a llegar son 2.200 2.200 3 kilómetros vamos a lanzar un ataque vamos a lanzar un ataque a ver qué es lo que pasa vamos a lanzar un ataque a ver qué es lo que pasa no nos vamos a llevar no nos lo vamos a llevar señores y señores no nos lo vamos a llevar pero lo tenemos que intentar a estos dos si los pasamos rápidamente pero no llegamos a más no llegamos a los otros a los otros no vamos a llegar es una tontería lo que estamos haciendo señores y señores es una tontería lo que estamos haciendo es una tontería lo que hemos hecho pero bueno tampoco vamos a gastar demasiado por hacer aquí un pequeño ataque aquí están estos aquí están estos pero no voy a gastar no voy a gastar el gel no voy a gastar el gel no voy a gastar el gel a ver si con eso podría superarlo va a ser que no alguno puede caer alguno puede caer y llevarme algún segundo alguno puede caer y llevarme algún segundo no va a ser no va a ser no va a ser posible no va a ser posible no va a ser posible que pena que pena que pena que pena que pena pero bueno no quería gastar el gel no quería gastar el gel vámonos con ellos tranquilamente no cogemos bonificación cagada de la buena hemos gastado además hay muchísima energía muchísima energía sí señor viene con nosotros Vardel bueno Perico ¿qué te ha parecido eso? bueno había que intentarlo pero la verdad que o vas con todo o no vas con nada o vas con todo no vas con nada no he entendido esto porque en la llegada tampoco va a tener muchas posibilidades de Jonas Vickenham bueno la llegada vamos a ver no es difícil nosotros intentaremos a los Banair hacer un ataque a los 3 kilómetros prácticamente pero bueno y nada pues cuidado 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 que todavía nos caemos vamos a darle un poquito para adelante y nos vemos en unos pocos kilómetros bueno pues volvemos aquí cuando quedan 15 kilómetros yo creo que es justo es justo y suficiente cuando se van a suceder los ataques lo sabíamos que en esta chincheta se iban a suceder los ataques vamos a darle un poquito de caña a ver quién se quiere escapar ahí parece que se van Bardel con alguien más yo solo tengo que vigilar prácticamente a a Pogacar que viene aquí detrás mía es el que más tenemos que vigilar los demás no tienen demasiada importancia Dani Felipe Martínez creo que va tercero en la general nada más y nada menos si no me equivoco y bueno es el colombiano que mejores stats tiene en este Tour de Francia es el colombiano que mejores stats tiene en este Tour de Francia la escapada ya 38 segundos perico bueno si no la verdad que la escapada está a 38 segundos y cuidado porque es Gadú Gadú el que se ha escapado con Bardel y de O'Connor señoras y señores son tres los corredores que van por delante de este grupo que son luego de 13 el grupo que va pero Lua está tirando con Magnulty muy fuerte con Magnulty está tirando muy fuerte bueno pues si es Gadú el que se va a unir ya prácticamente a Krohn y los demás son cuatro por delante es interesantísimo el final vamos a tirar nosotros aquí también ahí va ahí va ahí va Poggy ahora nos vienen los míos a Poggy es increíble el ataque ha soltado yo tenía que haber seguido con Banaer esto no está bien lo que estoy haciendo esto no está bien lo que estoy haciendo lo voy a New York ir al grupo a ver qué pasa en uno el grupo malamente 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 lo he hecho 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 malamente por delante se van los tres a ver si vienen los míos a ver si vienen los míos mejor aquí está Kus aquí está Kus mierda no tenía que haber tirado no tenía que haber tirado vamos a darle vamos a darle ahí va Gadú de nuevo ahí va Gadú de nuevo ahí va Gadú de nuevo no pueden tirar 6 kilómetros, 6 kilómetros señores y señores no tenía que haber ido al ataque de ese, no tenía que haber ido al ataque ahí va Maduas Pello Bilbao, interesantísimo se la juegan todas Martínez aquí está Pogui, a este sí tengo que ir ahí van todos, ahí van todos 5 kilómetros, 5 kilómetros, 5 kilómetros 5 kilómetros, dejadme pasar dejadme pasar Dios de Pucci han cogido, hemos cogido la escapada ahí va Gadu de nuevo, vamos a tirar con Kuz vamos a tirar con Kuz al 100% a ver que pasa vamos a tirar con Kuz al 100% vamos a tirar con Kuz al 100% Eva Pello Bilbao de nuevo, ahí va Kuz vamos a tomar Norgel azul le lo vamos a dar a Banair también Banair está fuertísimo, Banair está para ganar la etapa pero no puedo no puedo dejarlo no puedo dejarlo ganar 3 kilómetros señores y señores 3 kilómetros ahí está Pogacsi atacando de nuevo Pogacsi atacando de nuevo Pogacar tomamos el gel nos tomamos el gel vamos, 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 vamos vamos el gel vamos el gel señores y señores un kilómetro 200 kilómetro 200 vamos a empezar a trotar vamos a empezar a trotar ahí viene Maduah ahí viene Maduah a ver cómo cogemos esta curvita que hay aquí a ver cómo cogemos esta curvita que hay aquí casi, casi podemos coger bonificación podemos coger bonificación después de Van der Poel bonificación para nosotros y corte y corte señores y señores interesantísimo qué bien lo hemos hecho hemos hecho bien en no jugar como era él interesantísimo la victoria de Matthew Van der Poel señores y señores lo hemos hecho muy bien vimos cómo Pogacar pegaba un ataque a falta de 2 kilómetros y medio prácticamente nos íbamos a por él tomábamos muy bien el gel rojo y solamente era Van der Poel el que podía con nosotros que además hemos hecho un corte de 6 segundos así que 12 más para la buchaca señores y señores no lo esperábamos no lo esperábamos en esta etapa así de media montaña con llegadas en grupo no lo esperábamos pero señoras y señores hemos vuelto a sacar 12 segundos vamos a ver la clasificación general y efectivamente nos vamos ahora a 38 segundos de Pogacar no está nada más pero es nada digamos que es nada señoras y señores esto y nada es lo mismo para ganar este Tour de Francia Perico ¿cómo lo ves? bueno si no la verdad que ha sido un final apoteósico esta etapa de media montaña han llegado prácticamente un grupo de 20 corredores al final Dionas Winger ha sabido guardar muy bien sus cartas es verdad que salió a un ataque a un ataque de Pogacar cuando quedaban 10 kilómetros prácticamente un ataque en el que ha confesado que no debería haber salido a por él que debería de haber sido haber mandado a Kuz y a Van Ayer a que redujeran los esfuerzos de Pogacar pero bueno visto por el nerviosismo se tuvo se tuvo que ir a por él se tuvo que ir a por él y la verdad que bueno no lo ha hecho mal de todo después al final en esos últimos 3 kilómetros ha jugado muy bien sus cartas Jonas Winger que anoche hasta se contó un chistecito se contó un chiste porque la verdad que ponerle de coax a los morancos nos está sirviendo nos está sirviendo para para que para que el chico se lance un poquito para sacarle un poquito para que coja un poquito el feeling ahí del bueno del bueno de la mata buena bueno muy bien perico tranquilízate tampoco hay que venirse arriba con ese tipo de comentarios pero bueno aquí lo tenemos señoras y señores hemos ganado 12 segundos más esto no está hecho pero está muy apretado un tour muy apretado interesantísima esta etapa este tour está teniendo unas etapas interesantísimas tiene un perfil precioso y los próximos 3 días 3 etapas de montaña llegamos a los Alpes nada más y nada menos señores así pues los emplazo para mañana muchísimas gracias a todos y saludos cordiales a todos todos todos